Muy bien, seguimos en nuestra casa, en nuestras exitosas tinitas, ahí están espectaculares, se arman rapidísimo, vienen en un kit super práctica y usted las puede acomodar, ahí están, esas son bien bien bonitas, las tenemos de galletita, la tenemos de reno y de muñeco de nieve, me voy a acercar porque la galletita está antipática hoy, a ver chica, les tengo una muy pero muy buena noticia y aprovecho para mandarle un abrazo y un beso grande, un saludo especial al señor Víctor que vive en Perú, que está pendiente de nosotros y que me hizo el favor así grandísimo de comprarme esa tela de galletita y enviármela aquí a Venezuela, señor Víctor, le mando un abrazo, le agradezco el cariño y cuando vaya a Perú nuevamente lo vamos a estar visitando y también a mi querida amiga Alejandra Basalo, que es quien me está trayendo la tela para que la próxima semana podamos armar las galletitas en los kits, así que gracias, gracias, gracias por ese cariño. Muy bien, yo lo que hice en el corte fue que cosí todo alrededor, el forro como usted le indiqué antes de ir al corte, ven, ya tengo la guata, tengo todo y dejé una abertura aquí al costado como de 14 centímetros que es por donde voy a voltear la pieza, para que no se arrugue mucho creo que la voy a abrir un poquito más ahí, ok, para que no me cueste tanto sacar la pieza, igual aquí tengo ya lista la plancha, verdad, y entonces voy a colocar la mano aquí como hacemos con todo, con los cojines, con los pies de árbol, con todas las piezas y bueno, vamos a empezar a voltear nuestro cuadro, es una horita de trabajo nada más, de verdad que y le va a dar un regalo bien bonito a la persona que le falte por regalito, ven, estamos sacando con cuidado porque tenemos alfiler, de hecho ya me pinche, ahí está, bien, ven, bueno, listo, una vez que lo sacaron todo completo, con la mano la van a ir acomodando de sacar las puntas, de retirar las alfileres, las bastas, bueno, todo lo que fue el proceso de este cuadro, ahí está, esperen que saco las alfileres primero porque me pinche, ok, sacamos todo, no necesitamos nada de esto, sin guata, de la misma manera se hace una cortinita con tiras también, fácil, ven, y aquí también, bueno, ahí quedó toda la pieza forradita, la ven un poco arrugada, no se preocupen, en tan solo un momentito ya la van a ver como es porque les voy a mostrar, con la plancha tibia, la vamos a planchar para que usted comience la decoración, verdad, vamos a cuidar acá, que esté tibia, ahí, no caliente porque tenemos guata y cuando está caliente no se puede trabajar con la guata, ok, le van sacando el airecito hacia afuera así, 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 y así. una pequeña costura doblamos acá que es por donde volteamos se acomodan para que les quede todo a la misma medida que no les vaya a quedar un globo ni nada de eso aquí y bueno después lo van a cerrar con una costurita escondida con mucho cuidado con hilo rojo para que no se vea nada bien después que cerraron por acá vamos a ir a la parte que nos encanta que nos relaja, que nos tranquiliza que nos hace olvidar de todas esas cosas que bueno, en las que a veces no queremos ni pensar fíjense aquí ahí está agarren todas las tiras y van a doblar acá van a doblar doblamos ven, para que les quede el espacio para que pase la madera, el palito, el tronquito lo que ustedes hayan decidido colocar y aquí muy bien, ahí está lista todas las tiritas bien, después vamos a preparar los botones los botones no van a ver cosido porque si usted los cose de repente la costura va a aparecer por la parte de atrás y no nos va a quedar muy bien entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar el hilo cieguito que siempre le colocamos aquí que el hilo no va cosido en ninguna parte sino que solamente está envuelto en los dos huequitos que tiene el botón eso lo hacemos siempre me lo enseñó la profesora Flor y yo lo adopté porque me pareció muy buena la idea aquí, de esta manera y le hacemos un nudo con el hilo que dejamos en la parte de atrás de esta forma aquí yo le estoy poniendo estos botones rojos que me encanta que aprovecho para mandarle un beso grande a Betty de Bauda que siempre está pendiente de nosotros y avisándome todo lo nuevo que llega ¿ven? entonces eso los busqué ahí y ahora los van a colocar cada uno vamos a ver acá en el lugar donde está ¿ven? pueden ser esos botones a mí me gustan esos me parece que están perfectos ¿bien? pueden ser unas estrellas que tenemos por acá que me las dio Gladys que creo que ella todavía las tiene que son estas ¿ven? que le da otro toque pueden ser lazos cintas doradas bueno, de verdad que lo que usted tenga por ahí por casa aprovecha y lo coloca aquí en este panel que tenemos acá ¿verdad? entonces después también le vamos a colocar lo vamos a pegar con más calma y con más cuidado y luego vamos a ir trabajando en todo lo que es el panel con los botones con el bordado líquido con las ramitas con las cintas con todo lo que él tiene yo siempre le recomiendo el E310 Nacar que es totalmente transparente que es el que me permite pintar todo para que resalte y se le vea esa parte de hielito así como de nieve que tiene este trabajo así que bueno eso sería el panel que aprendimos a hacer el día de hoy yo espero que lo hagan fíjense que nada más que fue una hora de trabajo y que disfruten cuando hagan sus manualidades traten después de venderlo para poder recuperar lo que invirtieron y siempre hagan dos yo siempre hago dos o tres el de venta el de casa y el que le regalo a un amigo o a una amiga bien querida bueno, esta ha sido la clase del día de hoy les dejé mi número de teléfono mi nombre es Sonia Franco y fue un placer compartir este programa con ustedes hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!